Esto es Proyecta UG Mentores UG es un programa en el cual estudiantes de la Universidad de Guanajuato ayudan a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria a crear un plan de vida y desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales. Recientemente se vivió la clausura de su séptima edición, espacio y momento en el que se reconoció la labor de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato y el esfuerzo de la niñez guanajuatense. El maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Desarrollo Estudiantil, destacó el apoyo que se brinda a los proyectos estudiantiles y felicitó a los involucrados en el proyecto. Desde 2015 han participado más de 340 niños, 200 estudiantes y 90 personas más como equipo de logística, conformado por voluntarios de todas las divisiones del Campus Guanajuato. Autoridades de la Universidad de Guanajuato participaron en la ceremonia de toma de protesta del doctor Francisco Manuel López García, como nuevo director del Departamento de Filosofía para el periodo 2018-2022. Durante el evento, el rector general, doctor Luis Felipe Guerrero Gripino, mencionó la importancia de luchar por otorgar relevancia a las humanidades en general, ya que el papel de las instituciones de educación superior es atender las necesidades de la sociedad y del saber universal. También, en su mensaje, la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato, dio a conocer que dará inicio la construcción del edificio que albergará la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y por lo cual agradeció el apoyo brindado por Rectoría General. Bajo la temática de avances en el derecho administrativo, se reunieron académicos y estudiantes de diferentes instituciones educativas, nacionales e internacionales en la Universidad de Guanajuato. Esto, para presentar sus investigaciones en el VIII Congreso Internacional y X Mexicano de Derecho Administrativo. En el ámbito jurídico, debemos tener la capacidad de adaptarnos y dar respuesta a transformaciones sociales. El derecho administrativo se ocupa de la esfera pública y México representa un referente importante como objetivo de estudio. País diverso y prolífico en producción legislativa, con procesos, transformaciones y retos importantes, dijo nuestro rector general, el doctor Luis Felipe Guerrero Gripino. Con conferencias magistrales, ponencias de investigaciones y dos presentaciones editoriales, termina este evento en pos del desarrollo académico y el desarrollo social. A lo largo de 20 años, el Centro Universitario Vinculación con el Entorno de la Universidad de Guanajuato ha desarrollado alrededor de 106 estudios y diagnósticos, 442 proyectos de incubación de empresas, además de apoyar con consultorías y formación de emprendedores a través de talleres y diplomados. En esta ocasión, se reconoció a quienes han coordinado el proyecto y a trabajadores con mayor antigüedad en el centro. Correspondió a la Coordinadora General del Centro, la licenciada María Teresa González Telles, hacer un breve recuento de la historia del centro, que se constituyó en 1998 como un ente articulador entre la comunidad universitaria y los diversos sectores sociales, con el propósito de transferir el talento académico y que éste se aplique en la solución de problemas reales. Este fue un resumen del acontecer universitario. Acompáñenos en la siguiente semana con las noticias más relevantes de la Universidad de Guanajuato en Proyecto Auge, Comunicación Universitaria.